El gallito Lara El amarillo Lara, tiene la cresta rojita Lara, aletea Lara, abre el pico Lara, el hace kirikiki Ya busque el mato grosso Lara, Amazonas y para Oh Lara, lo encontré, oh Lara, mi gallito Lara en el sertón deseará Van tres noches que no duermo Lara Pues perdí a mi gallito Lara, pobrecito Lara, tan chiquito Lara, lo perdí en el jardín El es blanco y amarillo Lara, tiene la cresta rojita Lara, aletea Lara, abre el pico Lara, el hace kirikiki Ya busque el mato grosso Lara, Amazonas y para Oh Lara, lo encontré, oh Lara, mi gallito Lara en el sertón deseará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!